¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDoni y aquí estamos en un nuevo capítulo de Super Mario Maker 2, chicos. Bueno, hoy, chicos, vamos a jugar a vuestros niveles que ya he metido en el boot, ¿vale? Me lo pasaron por Insta, me lo han pasado por algún nivel por YouTube y ya iré avisando, ¿vale? Los he guardado en el boot para que sea más rápido en buscarlos y toda la movida. Y mirad, chicos, son estos tres niveles. No sé los largos que son o no, pero bueno, vamos a ir jugándolo, lo vamos a ir viendo. Son tres niveles de los que me han pasado y aquí veis, normal autoavance, que lo del autoavance eso no me llama mucho la atención. Pero bueno, no lo manda Bruno. Me parece que este usuario me ha mandado niveles por Insta, así que yo lo paso, ¿vale? Yo os dejaré en, como hago con todos los niveles que juego, a los niveles de usuario que me paséis. Os dejo en la caja de comentarios y al quien quiera probarlo que lo pruebe, al quien no, pues nada. Cogemos, cogemos y me pillo. Ah, yo pensaba que me iba a comer la pared, así es fácil. Vale, mientras fácil. Mientras fácil, 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 fácil para toda la familia. Fácil, fácil y fácil, ¿vale? Voy dando, voy a seguir y bueno. Vale, vale, vale. Maldita sea. Uy, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, bla, bla. Necesito hacerme grande y necesito tres monedas más. Tú. Ahí estamos, para afuera. ¿Puede que haya alguna moneda por ahí arriba? ¿Puede ser? ¿Puede que no? No, no lo tengo ni idea. Esta da más miedo, 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 miedo. Vámonos. Las bombas gigantes. No me gustan. Tírate. Vale, fácil. No veo ninguna moneda más. ¿Será una pantalla de monedas o no? No lo sé. Sí, parece que es una pantalla de monedas. Cogemos la seta por si las moscas y cogemos la llave. Vale, tres llaves. ¿Vale? Tres fucking llaves, chicos. Eh, vamos. Vale. Pero ir bien, ¿vale? Eh, hemos cogido otra. Qué bien. Oh, traspasan paredes. No vale. Falta una. Que por cierto, a ver, a ver, a ver. Vale, aquí. Vale, guay. Saltamos. Vale, 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 vale. Me da igual que me den, que me den, que me den, que me den. Bueno, ya no me da igual tanto que me den. Pero llegamos aquí, llegamos a algún lado. ¿Cogemos moneda? No. ¿Dónde está la manzita de la moneda? No tengo ni idea, chicos. Ando perdido. Perdidito. Me falta una moneda. Y no sé dónde está. Una seta. Bueno, da igual. Cogemos. Vale, una pie. Vale, 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 vale. Entramos. Bien, guay. Cogemos. Y llegamos. Uf, por los pelos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver, vamos. Tranquilo, vale. Autoavance. Vale, vale, vale. Y llegamos. No creo que haya conseguido el récord. Pero bueno, no está... Me ha gustado el nivel, vale. No me ha disgustado, vale. Era complicado, pero no era complicado. Yo le iba a dar mi guay, vale. Pero no me han dejado poner mi guay. Me lo pasé, vale. Bruno, conseguido tu nivel. Y vamos a intentar este. Se supone que es corto, pero intenso, vale. Son 12 segundos. Este es temático y de puzzles. Así que vamos allá, chicos. Voy a acabar esto muy rápidamente. No puede ser, chicos. No puede ser. No puede ser, chicos. Sea guay. Vamos a saltar. Ah, vale. Saltamos. Nos metemos, claramente, creo. Vamos, cogemos. Cogemos esto, por si acaso. A ver. A ver, son 12 segundos, eh. Son 12 segundos. ¿Dónde estará el final del nivel? Ah, vale. Va por monedas. Pero, ¿cómo yo cojo...? Vale, guay. Vamos por aquí. El quien lo haya hecho en 12 segundos es un milagro, eh. Vale, guay. Vamos por aquí. Me faltan tres monedas y no sé dónde están, vale. Ahora me faltan dos, vale. Vale. Vale, ya sé cómo coger eso. Por lo menos sería la idea fundamental. Maldito. Vale, aquí hay otra moneda, vale. Fácil. Bueno, fácil. Quien diga que esto es fácil es tonto, ¿vale? No es para nada fácil. Eh, ya lo ha visto. Que disparen. Y ahí está el final, vale. Guay. Salto, salto y salto. Aquí está la puerta final. O eso, creo. Eh, eh. Ah, me dio... Eh, Iván Grande. What the fuck. Ey, buenas, colegas, ¿qué tal? Estoy aquí jugando a vuestros niveles. Vale, un saludito a todos. Estoy en directo. Estoy en el segundo nivel, ¿vale? Para los de YouTube. También. Que estoy haciendo grabación para YouTube. Y, bueno, que se la va a ser, ¿no? Vamos allá, a ver si lo consigo. Eh, si queréis podéis ir dejándome niveles. Porque me da a mí que hoy pronto se me van a acabar los niveles. Así que, bueno. A quien quiera dejar niveles, le animo a que lo haga, ¿vale? A quien quiera dejar niveles, le animo a que lo haga. No sé si jugaré hoy o no. Pero, what the fuck. Eh, maldito sea. Eh, Yoshi. Sí. Pfff. Pfff. Gracias. Vamos, Yoshi que tú puedes. Vale. Saltamos. Saltamos. Y seguimos. Vamos por aquí. Vale. Eh, vamos. Vale. Vamos con Yoshi. Vale. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y vamos a entrar. Vamos. Ahí va. Maldita sea. No, otra vez. Maldita sea. Maldita sea. En serio. Eh, qué mala suerte estoy teniendo en este nivel. Es fácil. La estoy cagando yo, ¿vale? Por querer ir deprisa. Es fácil y la estoy cagando yo por querer ir deprisa, ¿vale? Vamos a saltar. Vale. Y salto. Vale. Salto. Salto. Ahora jugaré a vuestros niveles, chicos. Eh, que me vais dejando, ¿vale? Vale. Mierda. Bueno, da igual. Paso de la tortuguita. Salto. Estos niveles que son más fáciles. Estos niveles que son más fáciles. Lo que me está haciendo algo complicado de vida es lo que se me está haciendo complicado, ¿vale? Así que, bueno. Así que, bueno. Pinche... Ahí estamos. Fácil. Y este lo habían hecho en 12 segundos, ¿no? Yo voy y me lo creo. Y yo voy y me lo creo. No me han matado tantas veces, Frey. Frey. En este nivel solo me han matado tres. Pero me han matado tres por... Por... Por culpa mía. Eh... What the fuck? No sé dónde está el final del nivel, ¿vale? What the fuck? Eh... Oh, vale, guay. Esto me viene... Nooo. Esto. Vale. Vale, aquí, 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 aquí está. El secreto, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Ahí va, que me caigo. Bien. Bien. ¿Habrá que ir por aquí arriba? Puede ser. Vamos, eh... Por aquí. No, por ahí no. No sé dónde está el final del nivel. Y dicen que son 12 segundos, eh. Fuera, coña, eh. Mal... Maldita... Maldito Toaz. Maldito Toaz. Maldito Toaz, en serio. Eh... No sé dónde está el final del nivel. Pone que en 12 segundos se ha hecho este nivel. En 12. No sé si alguno... Es que o lo he leído yo mal. O son 12 minutos. Pero... Es que 12... 12 minutos... 12 segundos. ¿Dónde está el final del nivel? Es Troll. Ahí estamos. Cogemos. Y vamos allá. 12 minutos. 12 segundos, tío. En serio. No sé dónde estará el... El maldito nivel, eh. Ahora no he llegado. Pero también porque... He tenido yo culpa. He tenido yo culpa. Vamos, vamos, vamos. Yo sí que tú puedes. Ahí estamos. Vamos, saltamos, saltamos, saltamos. Y ahora vamos para abajo. Y saltamos por aquí. Vale, guay. Y me quedé sin Yoshi. Qué bien. Pues me vendría genial Yoshi, eh. Fuera, coño. Me vendría genial Yoshi. Al final me doy yo solo, ¿vale? Joder. En serio, tío. Tan mala suerte he podido tener. Vamos por aquí. Y ahora llegamos al otro punto, ¿vale? Los 12 segundos de este nivel. No sé dónde están, ¿vale? Vamos, vamos. Uy, casi. Casi la cago. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vale, me quitaron la esta. Bueno, ¿qué se va a hacer? Cojo esto. ¿En serio? Venga, vente. ¿En serio? Guau, tío. Bueno. Quiero llegar. Pero, en serio, no sé dónde estará el final del nivel, eh. Y yo me piro volando. Yo me piro volando aquí. Lo saco. Lo saco. Vamos por aquí ahora. Vale. Vale. Mierda. Es que los... Y es que le estoy dando en el culo y no le hago nada. Vamos, fuera. Vamos, que tú puedes. Vale. Cogemos las monedas esas. Madre mía, madre mía, madre de todo. En serio. Bueno, pues por aquí. Pues no sé. Es que es madre mía, qué nivel. Oh, un... Ostras, ostras, ostras. Esto me puede venir genial. A ver. La tengo. Rómpete. Ostras. Hay un... No, no, no fastidies. No fastidies. No fastidies. No fastidies. Vámonos por aquí. Sí, no sé para qué tantas moneditas. Yo quiero llegar al final. Vale, ya no puedo pasar por ahí. Es un problema. Puede ser un problema, ¿vale? Lo que pasa es que no sé a dónde está el final. ¿En serio? Hay que cargárselo. ¿Y cómo me lo cargo yo sin bajar hasta abajo? El que no haya hecho esto en 12 segundos, que venga y que me lo cuente, ¿vale? Me mato. Tengo que derribar a los Bowser y no tengo ni idea. ¿El que puedo romper? En serio. No sé lo que puedo romper ni nada. Voy a volver a empezar y va, que chuta. Tengo que cargarme a los Bowser. Maldita sea. Qué mala suerte. Los bloques de piedra. Ya los bloques de piedra le estoy dando, pero estoy ahí. Pero bueno, vamos a volver a empezar, porque los bloques esos no me gustan nada. Una vez metido uno, no se puede hacer nada. Así que, guay del Paraguay. Vamos. Ojalá llevar a Yoshi. Pero yo creo que me da a mí que no llego con Yoshi ni jugando a la chapa. Y encima, eso. Y encima salta de culo cada dos por tres. Vamos, sube. Que te pesa el culo. Vamos, vamos, vamos. Y que así. Vamos por aquí. Por acá. Vamos, vamos. Cogemos. Cogemos. Esta parte la tengo dominada. Pero los 12 segundos que venga y alguien me cuente que son 12 segundos. Serán 12 minutos a quien se la haya pasado, porque... Y va. ¡Eh! Salvada. Salvado por la campana, ¿vale? No, Yoshi no. Ahora sí. Ya la ha cagado con Yoshi. ¿A que sí? Bueno, vamos a seguir. Total. Es la última moneda que me queda, ¿no? El Mario Galaxy. De todos los tiempos. Venga, vamos. Por la tubería. No tengo ni idea ya, chicos. Maldito, en serio. Bueno. Me han dado más que una capeta de feria. No os digo que no. Pero si cojo esto y esto y todo... Pues me viene genial. Vamos a saltar. Chicos, si no os contesto en el acto en el chat... Es que no estoy mirando mucho al chat, ¿vale? Estoy a ver si me paso esto... Y me vuelvo loco. Vale, vamos. Podrías flotar, ¿eh? No. Me tengo que cargar a esos tres ya. Vamos por culo. Vale. Y al siguiente cae. ¡Vamos! Cae ya de una vez. ¡Maldito! Vale. Yo por aquí. Y a lo mío. Necesito coger la flor de estrella y cargarme a los buses. Es la única manera de que me den una maldita llave, ¿vale? O eso creo. Porque ya os digo. No he jugado el nivel. Estoy jugando por primera vez. Y no tengo ni idea. Mientras vamos mejor que antes, ¿vale? Y si alguien tiene una idea... Pues que me la diga. Porque ahora mismo no puedo leer el chat, ¿vale? ¡Iba! ¡Bombas! ¿Qué dices? Lanza bombas, ¿en serio? Vale, uno fuera. Pero solo uno. Necesito darle, ¿eh? Y encima tira otro fuera. Vale, fantástico. Ahora por el otro. Que no sé dónde está. Creo que lo voy a conseguir. Vamos. A tomar por saco. ¿Cuántas veces hay que golpearle? Vale, bien. Tenemos la llave. Sí. Gracias. Tenemos la llave. Así que nos vamos directamente ya. Pues esta vez por lo menos es la idea, ¿vale? Y pasad a la pantalla, ¿vale? Colegas. Bien. Guay. Espero llegar ya a la meta, ¿vale? Vale, fantástico. Pero es que, madre mía, qué nivel, ¿vale? El Mario Galaxy del día, ¿vale? El Mario Galaxy. Sí. Guau. Como veis, 12 segundos. No, 12 minutos. No sé. 12 segundos, ¿no? 12 segundos y esto no se el dios, ¿vale? ¿Qué tiempo llevo? 23 minutos. Vale, chicos. Corto aquí este capítulo. Espero que os haya gustado. Dar like si os ha gustado. Suscribirse si no lo estáis. Compartir el vídeo. Y en Twitch ahora seguimos, ¿vale? Y no me queda mucho más que decir. Que nos vemos en otro vídeo con más. Y mucho mejor. Adiós. Chau. Chau. Chau.